Este producto que estamos viendo es uno de los productos de la línea de audio de Hardata y puntualmente se llama HDX y Play y es la versión 3 que estamos presentando. Básicamente se trata de un producto de Instant Play, es decir, un emisor instantáneo de archivos de audio. Este producto está pensado tanto para el uso en radio como en televisión, es decir, en la parte de audio para televisión o musicalización. Es un producto que está desarrollado con una interfase muy amigable, con una botonera de 60 botones de tamaño grande. La idea es que según la opción que elige el cliente pueda trabajar con una pantalla de touchscreen que permite la posibilidad de hacer los disparos instantáneos directamente sobre la pantalla. También se la puede trabajar con mouse, como lo estamos haciendo ahora. Y también existe la opción de que el producto pueda trabajar con una consola dedicada con 60 botones como tiene la pantalla. Tenemos dos reproductores, el de la barra azul y el de la barra naranja, y un tercer canal que es un canal de monitoreo. Es decir, que los materiales que se emiten por acá no se loguean en los controles del sistema como emisión. Los dos canales pueden entrar en una consola por dos remos distintos y los botones se pueden asignar hacia un reproductor o hacia el otro reproductor. Indistintamente esto se puede elegir. Yo en este caso partí la pantalla en dos partes, pero cualquier botón se puede reasignar a cualquiera de los dos reproductores. Decía que este producto puede funcionar tanto en radio como en la parte de musicalización de televisión. Y tiene básicamente dos modos de funcionamiento. El producto puede funcionar stand-alone, con un servidor embebido en el propio puesto, utilizando materiales locales, o puede funcionar en un entorno HDX Server 3, que bien podría ser un servidor de radio, o bien podría ser en un sistema de audio centralizado en un canal de televisión. Esto nos va a permitir la posibilidad de poder asignar a todos los puestos que están en los estudios, por ejemplo, o en las islas de edición, centralizar todos los materiales en un único servidor. Y existe una segunda alternativa de instalar puestos stand-alone que pueden ser portables. Podrían ir bien a una unidad móvil de un canal de televisión, con lo cual el producto funcionaría con un servidor embebido. Cuando la unidad móvil se encuentra en los estudios, puede conectarse como servidor auxiliar al servidor centralizado del canal, con lo cual ahí puede compartir los materiales con todos aquellos que están centralizados en ese servidor. La operación es muy sencilla y hay un explorador en donde podemos ver claramente aquí lo que es el servidor de trabajo y un segundo servidor, que es el servidor auxiliar. Para el caso de una unidad de stand-alone que es transportable, bien podría estar instalado en una notebook, tendría asignado como servidor principal su propio servidor embebido y su storage local y cuando tiene disponible una conexión de red como para conectarse al servidor principal de la estación, lo tendría en esta otra pestaña en donde pueden recoger materiales y enviarlos desde el servidor central hacia el storage local. En radio pasa exactamente lo mismo, el producto puede funcionar stand-alone o puede funcionar en un entorno de HDX Server 3 compartiendo los archivos con HDX Radio 3, es decir que puede haber un mix de estaciones, algunas con HDX Radio 3 y otras con HDX C-Play. Es un producto muy versátil para el uso en las situaciones en donde hay un operador locutor, lo que habitualmente se llama autocontrol, porque es una interfase muy sencilla y muy amigable como para que un locutor, mientras hace el programa, pueda ir incorporando tanto temas musicales como pequeñas piezas artísticas o separadores, algunos efectos, los puede ir disparando directamente desde esta pantalla. ¡Gracias!